Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todos ustedes saludos cordiales donde quiera que nos vayan a ver A nuestros paisanos que piensan venir, les vamos a mostrar, se puede decir, como va a estar la cosecha por este lado Ya que muchos se preguntan si va a estar bueno, no va a estar bueno, hay muchas preguntas y para esas preguntas Pues vamos a tener unas pocas de respuestas por ahí, ya que sabemos que los daños que ocasionaron las bajas temperaturas La nieve, todo eso trajo consecuencias, muchos dijeron que no, pero pues hay ciertas áreas donde si la daño bastante El frío, la nieve, el viento, todo eso daño mucho las cosechas, no en todos lados está malo Hay partes o hay áreas de este valle donde está todo bueno, como pueden observar ustedes aquí a mis espaldas Esas huertas son pequeñas, aproximadamente están entre unos 5 y 7 años de plantado los arbolitos Pero yo les voy a mostrar aquí con hechos, como se muestran los arbolitos en esta parte por el lado de Greenview, Washington En ciertas partes de acá del Valle de Yakima si está mala la cosecha, en unas partes cayó más, en otras partes afectó menos ¿Por qué? Porque se puede decir que no en todas las partes la cherry se viene al mismo tiempo En ciertas partes la cherry todavía no floreaba, todavía estaba retoñando, no tenían flor O sea, quiere decir que no la estaba dañando y hay huertas que son más tempraneras Pues las estuvo dañando más el frío, la nieve, ya ustedes, las personas que me siguen por ahí Ya se dieron cuenta, los videos que estábamos haciendo, cuánto, cuánto daño estaba, cuánto daño estaba haciendo el frío Mucho aire, sí, muchas cosas malas estuvieron pasando acá por este valle de Yakima Y ahora les vamos a mostrar la huerta, cómo se encuentran en árboles pequeños Como pueden observar, es una huerta muy grande, de puro árbol mediano, puro árbol pequeño Pueden observar ahí el bolerío que se mira, mira, ahí se pueden ver, pero ahorita las vamos a mostrar aquí de cerca Miren, aquí está, estas huertas son, o son las que se encuentran por el momento así Si dañó bastante, como pueden observar, todas estas deberían ver si quedado bien Estas ya no van a crecer, pero si tiene, si les quedó una poca de fruta Pueden observar ahí, así es como se encuentran las huertas por el momento Miren, ahí pueden observar, hay partes muy buenas, partes arbolitos Tienen bastante, miren, está escondida Obviamente que todavía está pequeña Pero sí, estos arbolitos sí van a estar, pues buenos Miren por este lado Miren por este lado cómo se encuentran las bolitas, ya están grandes Pero estas pequeñas, la verdad no sé qué va a pasar con estas Estas se quemaron Estas se quemaron, estas no sirven, todo esto se va a caer Entonces sí, sí les hizo daño el frío Miren, toda esta no sirve Toda esta que está aquí, miren Esta no sirve Si no hubiera caído todo eso de hielo Toda esa, toda esta fruta pegaría Pero desafortunadamente No fue posible pegar toda esta, miren Ahí se les puede notar Que sí tenía bastante flor Hay arbolitos que, miren Lo vamos a estar mostrando Miren Vamos a dar un pequeño recorrido Para que ustedes vean Árbol por árbol Si tiene o no tiene O las líneas Miren No lo vamos a editar mucho Para que ustedes vean Que no, nomás nos fuimos escogiendo Los árboles que tienen Y los árboles que no tienen Todo esto Se está cayendo Ahí vamos a irnos caminando Por este lado Miren Entonces, así es como se muestran Los arbolitos En su totalidad Todavía muchas se van a estar cayendo Muchas pequeñitas Por ahí se le puede notar Pero en su mayoría Tienen, aunque sea poca Pero tienen Y así es como van a mostrarse Así es como se muestran En su momento los arbolitos Con una poca de cereza Miren, toda esta Toda esta Hubiera Hubiera Estado Como este y buenche Hubiera estado bien apretadito Si no se hubiera Dañado todo esto Todo esto se va a caer Miren Entonces casi por lo regular Toda esa es la que va a estar quedando Sin nada más La verdad que Esto Esto que pasó Si ocasionó Muchos daños Como pueden Voy a chequear De este lado Hay árboles que la verdad Si se les mira bastante Miren Miren ahí Miren ahí como se muestran Los arbolitos Todos llenos Ahorita ya se les empieza a notar Ahí El bolerío Miren Miren aquí Ahí se les mira ya No sé Estas Si se van Están como quemadas Miren ahí pueden ver Ustedes que se quemaron de frío Miren No es de que yo lo diga Sino que ahí se puede notar La diferencia Mira En lo que ahí se puede notar La diferencia En lo quemado Y lo que no Y hay bastantes así Por este lado Las ramitas que no tienen hojas Esta huerta Si A pesar de todos los daños Que pasaron Mira que si va a estar buena Miren Entonces vamos a caminar Por aquí Para que ustedes vayan viendo Que los arbolitos Que vayan teniendo Y los arbolitos que no Miren Échenle un ojo Por ustedes mismos Y ustedes mismos Se van a desengañar De lo que yo les estoy diciendo Es verdad O mentira Miren Tan chiquitos Los arbolitos Estamos por el lado De Grembio De Grembio Estados Unidos Para que nuestra gente Sepa Donde estamos ubicados Entre más árbol Entre más grandes Estén los árboles Parece que menos Menos fruta Tienen Miren Miren Aquí si Como les digo Ahí todos los arbolitos Tienen Vamos a estarles mostrando Corridito Para que ustedes Vayan viendo Por esta línea Y ahora nos vamos a enfocar Por este lado También Miren Wow Mira esta si tiene bastante Esta si tiene bastante Miren Miren Esta si tiene bastante Y esta pequeña Ya una vez que se pongan Más grandes Que chuladas Se van a ver Estos buenchezones Miren Acá también Para el centro Miren Sinceramente Es algo muy hermoso Que toda esta Frutita se pegue Que esta frutita quede Ahora toda No se mira muy bien Porque esta media escondida Y esta pequeña Pero ya una vez que Crezca Y se ponga de color Se va a notar Más bien Donde daño más Son las ramitas Que no tienen Hojas Pero aquí Andamos mostrándoles Un poco amigos Era igual De este lado Fíjense Ahí se miran Las bolas Ya de lejos Ahora si Un bolerío Miren por ahí Sinceramente Es Bastante Esa es la que tienen Estos arbolitos Buena o mala El tiempo Miren Ahí se le puede notar Ahí se Bastante Vamos a cambiar De línea Para que ustedes Digan No a lo mejor Más escogiste Esta línea No Vamos a cambiar De línea Para mostrarles Otra línea También Y ustedes puedan Ver que Todo es lo mismo Miren Vamos a caminar Un poquito Aquí a lo atravesado Para que ustedes Vean Y ustedes Se desengañen Por ustedes mismos Todo está igual Hay unos que tienen Más Unos que tienen Menos Pero en fin Y esta huerta Es muy grande Muy grande Estos son árboles Pequeños Pero también Tienen árboles Más grandes Y vamos a dar Otra pequeña Recorrida Por este lado Para que ustedes Vayan viendo Que todos Tienen Casi Casi La misma Cantidad Miren Ya por abajo Ya se les empieza A notar más Porque Porque De abajo Es cuando se notan Más Aquí abajo Esta parte Ahí se le notan Las bolitas Ya era Muchas Ahí ustedes Pueden estar viendo Amigos Que Lo que les estoy Diciendo aquí Es verdad Son árboles Pequeños Pueden ver La huerta Ahí Que son árboles Medianos Tienen Tienen como Entre unos 5 y 7 años De plantados Y ya tienen Bastante fruta Y que imagínense Ustedes amigos Si no hubiera Pasado eso Del frío Eso de las heladas Esto la verdad Que estuviera Cargadísimo De cherry Porque Se mira Que si dio Bastante flor Porque les digo Miren aquí Nomás Para que se Desengañen Miren Todo esto Aquí se mira Que estaba cargado De flor No toda pegó Ni toda va a pegar Ahí se mira Bastante quemada Pero en si Aún le queda Todavía Mira como aquí Toda no se dio Por lo mismo Pura pequeña Pura quemada Igual de esta rama Pero si Si tiene Es más La que se quedó Que la que se quemó Miren aquí Que bonito Y tienen bastante Porque labra Ahí está El cherralal De todas maneras Que va a haber Por este lado Esta huerta Si va a estar Buenísima No hay Cabe duda Que Tiene harta Y tenía más Simplemente Pues como les digo Las personas Que ya saben Lo que sucedió Por este lado Pues ya saben Y las que no Pues Fue porque Se daño Por el frío Por la nieve Estuvo cayendo Bastante En el mes De abril Por ahí como El 13 Y el 15 de abril Estuvo cayendo Bastante nieve Y esto fue Lo que Está ocasionando Fue lo que Ocasionó Que bastante Fruta O que bastante Flor se quemara Miren Ahí pueden ver Toda la que Está cayéndose Pero toda esa Ya quedó En si Ahí ustedes Échenle un hojaso Amigos Y aquí Este lado Como está Cargadísimo Todo estuviera Igual que este Arbolito Si nada Hubiera pasado Pero Ni modo Amigos La voluntad De Dios Es la que Hace esto Y este Este si tiene A lo bárbaro El hijo De los morgan Miren Tiene Chirres A morir Miren Para este lado Igual Ni se diga El chirralal Que tiene Ya está Ya está Este Está pequeña La chirre Está pequeña La chirre Y ya está Pesada Voy a observar Miren Miren Ya está Está pequeña La chirre Y ver que ya está Pesada la rama Igual esta También está bien Cargada Todo está Todo esta Parte está bien Cargadito Este bonchazón Miren este Bonchazón Miren Así es como Se muestra La huerta Esta por este lado De Greenview Washington Para que ustedes tengan una idea Que andamos en Greenview Washington O sea Ciertas partes Va a estar bueno Y ciertas partes no Pero Ahí no más Y ahí nos dimos Una pequeña caminada Una pequeño recorrido Por todos los Por toda la huerta Para que ustedes Vayan viendo Miren Ya se le empieza a notar De lejos Ya se le empieza a notar Las bolas Ahí no más Puro billete Ahora si va a estar aquí Miren Todo Esta Como está Así es La huerta es pequeña O los árboles son pequeños La huerta es grande Para que me entiendan ¿Verdad? Porque a veces uno se confunde Y todos pueden venir A trabajar a este lugar A este Bello estado Todo tiene Fruta Miren Como pueden obtener El trabajo Simplemente estar aquí Miren Simplemente estar aquí Para que Puedan obtener Su trabajo Y ganarse Unos cuantos dólares Con la familia Ahí está La huerta Ahí no más Todo tienen Bastantes Los arbolitos Hijos de la tristeza Aquí si hay Bastantes Chierre Sin duda alguna Miren Miren Que chulada Se mira ahí Miren Wow Eso si es un manjar Así estuviera todo Va a ser un buen billete Porque están pequeños Los arbolitos Y es muy fácil De piscar Miren amigos Está Hincado Y a esta altura Están Las cerezas Que chulada Miren Dijeran por ahí Que chulada De maíz Miren este Como está De cargadísimo Sinceramente Así estuvieran todos Si no hubiera pasado Lo que ustedes Ya saben Pero ni modo Así es la vida Y a veces se pierde A veces se gana Y el criador Es el que manda Y nos tenemos Que conformar Con eso Porque solamente Él es el que sabe Porque hace las cosas Pero miren Todavía nos dejó algo Para que no estemos Ahí chillando Que no se acuerda De nosotros Ahí lo que nos dejó Pura bendición Saludos a toda Nuestra gente También le mando Un saludo A nuestro amigo Faustino Andrade A nuestro amigo Trino Martínez De Cucamunga California Saludos para él Para toda su familia Y también A nuestra amiga Jesús Te ama De Puerto Rico Y aquí nos andamos Mandándole los saludos Y mostrándoles Un poco De las huertas O de la cereza Como se encuentra Por el momento Pueden observar ahí Y ahí les mandamos Muchos saludos Y a todas las personas Que dejen su comentario Les mandamos un saludo Cordial Y aquí vamos a pararnos Para que miren Lo hermoso Que es estar En estas huertas Llenos De tanta bendición Ahí nos estaremos Despidiendo Con este bonito Y hermoso Vídeo De las huertas Frutales Por este valle Chau 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 chau